El aeropuerto realizó un simulacro de accidente aéreo a escala real. Este viernes 7 de noviembre, el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta cumplió con la normatividad recomendada por la Organización de la Aversión Civil Internacional y de acuerdo a la Ley de Aeropuertos y el Manual de Servicios de Aeropuertos en su capítulo de la planeación de emergencias, a llevar a cabo un simulacro a escala real de un accidente de aeronave en sus propias instalaciones. Estos simulacros se deben realizar cada dos años y deben ser uno a escala real y otro de gabinete. Y el ejercicio tiene como finalidad evaluar la calidad de respuesta durante una situación de emergencia, así como también la coordinación entre apoyos internos y externos. Este simulacro fue coordinado por el equipo de gerencia de operaciones y seguridad del aeropuerto y contó con la participación de las autoridades federales que convergen en el aeropuerto, como la Dirección General de Aeronáutica Civil, la PFP, el Ministerio Público, Sanidad Internacional, el Ejército y la Armada, además de empresas como ASA, combustibles y distintas líneas aéreas. Esteakh��요, este acuerdo de mayor names que existe en el aeropuerto, lo que havocen las autoridades que afectan esta mentally. Y el equipo de gerencia de aeropuerto a escala real de unidad que cautelan, inowisa lo que ocurrió en la organización saud adoración. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!